Cada vez que ellos nos comentan no dicen nada, no dicen nada, son muy calladitos. ¿Hay gente como esa acá en Argentina? No realmente. Que ha sido bastante extendida en algunas iglesias evangélicas, vamos a hablar sobre lealtad y deslealtad y concretamente vamos a hablar sobre el libro porque vamos a ver cómo la aplicación de esta enseñanza ha convertido a muchas iglesias y a muchos pastores y muchos líderes en máquinas de controlar y crear un ambiente realmente dañino y tóxico y abusivo. ¿Hay gente en Argentina que critica? Oh, están todos en Chile. Filipenses 2.14 Hace todo sin murmuraciones y contiendas. Hace todo sin murmuraciones ni contiendas. La Biblia dice que Miriam y Aaron criticaron a Moisés. Números 12.1 Números 12.1 Los que critiquen a los pastores nunca van a tener la unción. Nunca. Hasta aquí es bastante interesante lo que está diciendo. Para hablar contra la crítica va a utilizar este pasaje en Filipenses que nos anima a no hacer todo sin murmuración, sin crítica. Y va a coger el ejemplo que seguramente muchos habéis escuchado ya, el ejemplo de Miriam y Aaron, de cómo criticaron a Moisés y lo que les pasó por criticar a Moisés, cómo Dios los maldijo y las consecuencias que esto tuvo. Y claro, hasta ahí son historias o enseñanzas que podemos muchos haber escuchado. El problema es la aplicación de esto. El problema es si tú tienes algún cargo en tu iglesia o eres un pastor o algo y empiezas a creerte que eres una figura intocable, como se podría traducir como lo fue Moisés, de que no te deben criticar. Y entonces todo aquel que te critique le va a ir muy mal porque va a ser maldecido por Dios. Porque esto en la práctica tiene bastantes problemas. Es decir, crea bastantes problemas, crea un ambiente donde las personas en lugar de resolver sus conflictos, en lugar de resolver cara a cara como adultos hablando las cosas por posibles diferencias y tal, haya como una especie de ambiente que si pienses que los líderes son intocables, entonces cualquier cosa que vaya en contra de lo que están diciendo tus líderes o pastores puede ser tachado de crítica. Y entonces, como no debes criticar a los siervos de Dios o a los ungidos, entonces esto te lo guardas, te lo quedas para adentro porque si no Dios te va a maldecir. Y esto crea realmente ambientes bastante enfermos. Vamos a seguir escuchando qué es lo que dice. Claro, esto que dice también, todos los que han criticado a pastores, a Benny Hinn, nunca vais a tener la unción de Benny Hinn. Como si eso resolviera algo realmente. Bueno, ya estoy aquí de vuelta. Vamos a seguir escuchando. Sí, no te criticas a Bonké. Todos aquellos que criticaron a Bonké. Nunca tienes la anointión que Bonké tiene. Ah, sí, eso. Dice, bueno, nunca vas a tener la unción de aquellos que criticas. Bueno, claro, el entendimiento de esto es que da para muchos malentendidos. Es como, uno, crea una especie de competencia como de a ver quién tiene más unción. Como a ver quién... Y como si alguien por tener unción o tener ciertos dones o ser bastante carismático o bueno en lo que hace, que incluso tú puedes apreciar su trabajo, puedes apreciar su servicio, lo que está haciendo. Es como si eso automáticamente le va a convertir en una persona incuestionable o intocable. Y parece que, claro, cuando se entiende esto así parece que no aprendemos. Parece que no aprendemos a que, oye, aunque una persona sea muy utilizada por Dios, aunque haya personas que se desenvuelven muy bien y son bastante carismáticos, eso no implica que tienes una especie de poder alrededor tuyo que dice no, no me debes criticar, soy intocable lo que yo hago, no lo puedes cuestionar, porque esto crea realmente entornos bastante dañinos. Es decir, una persona por ser muy buena en lo que hace no quiere decir que no le puedes cuestionar. No quiere decir que si hay cosas que son cuestionables, que son moralmente incorrectas, que no puedes intentar solucionar, confrontar, hablarlo, solo por el hecho de que tengan algún cargo dentro de la iglesia o porque sean muy famosos o muy conocidos. Entonces, el resultado de eso ya lo vemos caso tras caso de personas que la iglesia lo encumbra con ciertos dones, pero que luego su vida privada y su moralidad está bastante alejada. Entonces, creo que la aplicación de esta enseñanza puede ser muy peligrosa en cómo se interprete. Vamos a seguir escuchando. Aarón y Miriam criticaron a Moisés por su casamiento, y eso es muy peligroso. Dios les dijo, ¿Ustedes no tienen miedo de criticar a Moisés? Hay gente acá que lo criticas al apóstol, que criticas a tu pastor, y no hiciste el 10% de lo que hicieron por Dios. No hiciste nada por Jesús, pero abrís tu boca y hablas cosas que no entiendes. Claro, y entiendo que en esta predica está animando un poco a que la gente no critique, no a que la gente no se las pase hablando mal de sus líderes o de sus pastores o de la gente responsable y quiere ir en contra de esto. Pero sí creo que sobrepasa ciertas líneas porque algo que creo que todas las personas que ocupan un cargo de responsabilidad tienen que entender es que estás ciertamente expuesto. Estás ciertamente expuesto a opiniones, a malentendidos. Y no es tanto el querer meter miedo a la gente para que tengan miedo de hablar mal de ti, sino es animar a las personas a cómo se pueden resolver diferencias, a cómo se puede dejar de un estilo de vida de envidia, de murmuración, de una lucha de poderes, y cómo se puede resolver este tipo de relaciones normales entre personas que debe ser lo ideal. No vivir eso como si fuera una secta donde hay un escogido alcalde, no le puedes cuestionar y no puedes hablar. Me parece bastante peligroso lo que está diciendo este hombre. Las cosas que no tenés ni idea ni entendés. ¡Eso es muy peligroso! ¡Eso es muy peligroso! Miriam y Aarón murieron por eso. Miriam se enfermó por hablar de Moisés. ¿Sabes qué? Claro, aquí vemos entre el público también, pues me imagino bastantes líderes, pastores que han tenido experiencias con personas que han hablado mal de ellos y tal. Y este creo que es también un poco el peligro de una enseñanza como esta, que lo escucha personas que han sufrido en el ministerio o han sufrido en su labor en la iglesia. Y esto es como lo que necesitaban escuchar, un poco de justicia, porque la gente les ha tratado mal o han hablado mal de ellos o han separado la iglesia. Y esto es lo que me parece peligroso, porque es como realmente él no está dando una forma saludable de cómo afrontar estos problemas que te enfrentas en la vida diaria al servir a Jesús. Simplemente está sobrespiritualizando y está poniendo solo un aspecto, es decir, está poniendo toda la carga, toda la culpa en las personas que deciden hablar mal. Y esto para personas que están dolidas o están heridas es como agua de mayo, es lo que quieren escuchar. Y me parece muy peligroso. Y creo que ahora que va a hablar de la enfermedad, me parece, creo que es uno de los peores puntos que va a tocar, porque se puede malinterpretar muy fácilmente lo que va a decir sobre la enfermedad. Y aquí es donde empieza a patinar fuertemente. Aquí es donde empieza a dejar de ser un ánimo a pastores y líderes y empieza a parecer una instrucción de cómo crear una secta. Cuando está comparando o está aplicando a nuestros días de hoy lo que pasó con Aarón y Miriam, y está diciendo que bueno, es como el cáncer de hoy. Lo que quiere decir es que las personas, muchas de las personas que hoy están enfermas o tienen cáncer es por lo que han hablado. Entonces tú ponte en la piel de los pastores o de algunos líderes que están escuchando esto y que empiezan a creer esto. Que empiezan a decir, ah bueno sí, ha pasado en mi iglesia, hubo gente que habló mal de mí y luego estas personas se enfermaron. Es decir, están viendo la realidad a través de un prisma completamente enfermizo. El creer que Dios está poniendo cáncer en personas que han hablado mal de sus líderes es completamente enfermizo y es una aplicación horrible de las escrituras. Porque no, no somos los ministros, no somos personas que somos intocables y que si alguien habla mal de nosotros le va a caer un cáncer. Por más que lo intente decir, por más que encuentre ejemplos, que seguro se va a sacar varios ejemplos y experiencias, es una aplicación horrorosa de cómo se pueden resolver las cosas en la iglesia. No, no quiere decir que alguien que tiene cáncer es porque ha hablado mal de algún líder. Es más un pensamiento bastante demente que algo que va a ayudar a estos pastores y a estos líderes a seguir avanzando en el ministerio. Miriam se enfermó, muy enferma, porque habló contra el profeta de Dios. La Biblia dice No toques a mi ungido No le hagas daño a mis profetas Un día estaba en un lugar y ahora va a hablar de una visión y tal. Y sí, es otra forma de aplicar una enseñanza que hemos escuchado muchas veces, de no tocar a los ungidos. Y claro, según cómo interpretes el no tocar a los ungidos en nuestros días, pues tiene resultado de lo que tiene. De personas que creen que porque a Dios les usan algo son intocables, incuestionables, les impide tener relaciones honestas y relaciones donde puedes rendir cuentas. Simplemente hay llaneros solitarios por ahí que se creen incuestionables y luego crean entornos realmente devastadores. Tanto para estos líderes como para las personas que siguen a estos líderes. Entonces eso de no tocar a los ungidos y tal, como creyendo que hay diferentes clases de personas especiales dentro de la iglesia, y es bastante peligroso porque obviamente hay personas con más dones, hay personas con más capacidad, personas con más responsabilidad y deberíamos animar a cómo vamos creciendo en amor, cómo vamos creciendo en honestidad. Pero el introducir este concepto de no tocar a los ungidos de Dios solo crea una pirámide de poder, solo crea una estructura de poder que no es lo que las enseñanzas que Jesús nos dejó. Jesús no nos enseñó simplemente a valorar a los que más poder tienen, a los que tienen un cargo como líderes y a mostrar honra simplemente a estos líderes, sino Jesús nos animó a cómo poder mostrar nuestro honor, lealtad, nuestro servicio a personas que no son los más grandes o los más valorados por la sociedad. Es decir, Jesús animó a valorar a los niños, a valorar a los huérfanos, a valorar a las personas más necesitadas. Entonces su entendimiento de cómo relacionarnos con la autoridad da bastante miedo, la verdad. En la visión, yo estaba caminando por una montaña, estaba lejos. I was with two friends, two friends, like this, come, you come, you come, you come. Like you and me were my friends, come walk with me. And I was walking, walk with me, walk with me. Caminando with me, caminando, yes. I was walking with them. Yo estaba caminando con mis amigos. And I was chatting with them. And we were walking. And there were some mountains far away. And then in the vision, I began to criticize a pastor. Empecé a criticarlo a un pastor. Let's go, let's go. And I was criticizing. And I was criticizing. What do you think about this? What do you think about this? What do you think about this? What do you think about that? What do you think about that? And suddenly, in the realm of the spirit, there was an animal far away in the mountain. Que estaba bien allá lejos en la montaña. It moved from the mountain. Y que se movió de la montaña. And came down the mountain. Y bajó de la montaña. And started to come. Y empezó a acercarse a nosotros. And in the vision, I could feel that something was coming. Yo podía sentir que algo se estaba acercando. And I kept looking back. Y yo miraba para atrás. I kept looking back. Y yo miraba para atrás. And my friends were with me. Y mis amigos estaban conmigo. And I kept looking back. Y yo miraba para atrás. Y esta bestia caminó. It walked all the way. Caminó todo el camino. And suddenly, Y de repente, I realized it was right behind me. Yo me di cuenta que estaba bien atrás de mí. So I turned. Entonces me di vuelta. And the animal, Y el animal, It jumped into me. Saltó sobre mí. Yeah. And I screamed. Y yo grité. And I woke up. Y me levanté. And the Holy Spirit told me. Y el Espíritu Santo me dijo. Every time you speak against my servants. Cada vez que vos hablas de mis siervos. Every time you criticize my servants. Cada vez que criticas a mis siervos. You are calling evil spirits from the mountains. Vos estás llamando a espíritus malí. Digno de la montaña. Que vengan hacia vos. And that thing jumped into me. Y esa cosa saltó sobre mí. I was frightened. Y yo estaba asustado. And I woke up. Y me levanté. I was lying on the floor. Yo estaba en el piso. And I was frightened. Y estaba asustado. From that time. Desde ese momento. I learned. Yo aprendí. Don't talk about God's servants. No hables de los siervos de Dios. No, no, no. No matter what. No, no, no. No hablar de los siervos de Dios. Cuando se está refiriendo a personas que tienen un cargo o personas muy carismáticas. Quizás lo debería aplicar un poco a no hablar en general a todos los de los creyentes, de incluso las personas que él no considera que tienen un puesto de liderazgo. Para aplicar un poco como la enseñanza de Jesús de que en su reino el que quiere ser más grande debe hacerse un siervo. Porque al final está utilizando esta historia, esta experiencia personal de él, esta visión sobre los animales y tal. Parece que mezcla un poco el animismo con su entendimiento de lo que el Espíritu Santo le estaba guiando a hacer. Pero si resulta en alguien que le escuche, le crea y tenga confianza en él, si resulta en un temor bastante innecesario. Creo que el levantar temor en la gente para que haga algo que tú crees que es moralmente bueno, como en este caso yo creo que honestamente él cree que está mal que la gente critique a otra. Pero utilizar el temor es más bien una táctica de manipulación más que exponer realmente el tema y exponer las escrituras de forma de que inspire un cambio en las personas que le están escuchando. Simplemente son historias que van a dar miedo y entonces la gente que le siga va a tener miedo y la gente que le haga caso va a tener miedo. Y el miedo no es un buen motor para cambiar nada porque no tiene una larga duración. Es decir, luego la gente cuando se dé cuenta de que el miedo no funciona o que le están malentendiendo, van a tener un estado mucho peor de lo que él estaba intentando evitar. Entonces no creo que sea una buena herramienta utilizar el miedo para que la gente haga lo que tú quieres. Es una táctica de manipulación y no es lo que deberíamos utilizar en nuestras comunidades, en nuestras iglesias y ministerios. Entonces, bueno, da para bastante. Vamos a leer un poquito, vamos a escuchar un poquito del libro, del audiolibro, ¿vale? Del capítulo 10 del libro que estamos hablando, de lealtad y deslealtad. A lo que te afecte con el tiempo. Si tienes que renunciar, hay ciertos estándares de comportamiento que se esperan de ti antes, durante y después de tu renuncia. Cómo lleves a cabo tu salida mostrará a todos si eres un trabajador fiel o solo otro anarquista. A. Notifica con anticipación tus intenciones de dejar el ministerio o la iglesia. Notificar con anticipación significa hacerlo por lo menos un año antes. B. La renuncia nunca debe ser un movimiento sorpresivo. Si se presenta sorpresivamente, entonces es una fechoría malvada y calculada. C. Si debes renunciar, renuncia solo. No trates de influir en otros ministros para que se vayan contigo. D. No trates de ganarte el corazón de las personas antes de irte, haciendo amistades especiales y desarrollando relaciones estrechas con miembros vitales de la iglesia. C. Al final, dejarás tras de ti a un grupo de miembros confundidos que tienen que escoger entre su relación contigo y su compromiso con la iglesia. C. Bueno, aquí está dando algunas directrices y recomendaciones desde su punto de vista de qué debe hacer una persona cuando quiere dejar la iglesia o un ministerio cuando quiere cambiar. C. Y algunas podrías estar medianamente de acuerdo. Siempre es honesto el informar con tiempo lo que estaba diciendo él, no hacerlo de forma repentina porque al final son relaciones, son personas con las que amas y tal. C. Y hasta ahí puedes estar más o menos de acuerdo. C. El problema para mí es el prisma desde la perspectiva que él utiliza para estas recomendaciones porque sigue siendo desde la parte de la desconfianza, sigue siendo desde la parte del descontrol. C. Entonces, mete una desconfianza como si la persona que se va a ir de la iglesia es un potencial enemigo. C. Y cuando, oye, que es una iglesia, las iglesias no son sectas, no somos una banda terrorista ni una banda callejera donde tienes un código que entras pero sales, simplemente sales con los pies por delante. C. Entonces, como hay que relajarse un poco, hay que intentar entender que las personas no son propiedad de una denominación, de un pastor, de un líder. C. Las personas tienen libertad de movimiento, libertad de reunión y al final las personas tienen muchos motivos por los cuales etapas de vida diferentes y parte también es porque quizás el liderazgo o no les gusta el liderazgo o están viendo cosas que no quieren para su propia vida y su familia. C. Entonces, hay que quitarse un poco la perspectiva que le está poniendo como si las personas fueran potencialmente enemigas porque la verdad hace parecer más como una banda o una secta que otra cosa. C. Esta es otra razón por la cual necesitas manifestar con mucha anticipación tus intenciones de renunciar. C. E. Tará el mal de su casa. C. Proverbios 17.3 C. Por bien, no se apartará el mal de su casa. Proverbios 17.3 C. Por bien, no sé si estás saliendo y después de irte, no difundas malas historias sobre ellos. C. El que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. Proverbios 17.3 C. F. No enturbies las aguas de las que has bebido, dejando tras de ti a un grupo de personas confundidas. C. Al decir cosas malas acerca de la iglesia que acabas de dejar, vas a enturbiar las aguas y a impedir que otros sean entrenados y bendecidos por el mismo ministerio que te bendijo a ti. C. O es poco que comáis los buenos pastos, sino que también hoyáis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbiáis además con vuestros pies las que quedan. C. Ezequiel 34.18 Esto traerá una maldición a tu vida. No es posible que la iglesia donde fuiste entrenado se haya convertido en un lugar tan malvado. La razón por la que la mayoría de los ministros desaparecen en el olvido después de dejar un ministerio grande es porque atraen una maldición sobre ellos mismos por la manera en la cual salieron. C. C. Y claro, es otra vez el mismo punto. Obviamente puede haber casos de personas que saliendo de un ministerio crean mucho dolor, mucho daño y todo lo que está diciendo. C. Pero generalizar así y meter la idea de cuando alguien sale va a acarrear una maldición y tal es una táctica de manipulación espiritual. C. Esa amenaza de que vas a estar maldito es una táctica que luego lleva a ciertos grupos, a ciertas iglesias a comportarse, a hacer una espiral de silencio, de no hablar con la persona que se ha ido de una iglesia. C. Y cuando hay varios motivos por los que una persona puede salir de una iglesia y parte de esos motivos uno puede ser porque hayan ciertos problemas que no se han resuelto. C. Entonces en lugar de animar a cómo resolver, cómo restaurar ciertos daños y oye, a veces si lo mejor es que una persona vaya por otro camino, ya está. C. Lo mejor es que haya paz y tal. La forma como este libro recomienda el que tratemos estas situaciones, la verdad que han provocado que muchas iglesias, en lugar de ser lugares donde personas pueden crecer y acercarse más a Jesús, C. Son unos lugares de control, de manipulación, de hacer que la gente no piense por sí misma y la verdad que no creo que es lo que quiere conseguir el autor, pero desde luego la enseñanza se presta mucho a esto. C. Vamos a leer otro poquito. C. El capítulo 6, por ejemplo, dice O sea, él te va a hablar de su experiencia, se ve que es un hombre que ha tenido muchas experiencias bastante malas. Pero bueno, te va a decir como lo que él interpretó de estas experiencias porque provenían de gente desleal. Dice, alguno de nosotros podríamos ser pastores principales, es solo que hemos decidido someternos. Dice, esta declaración viene de un pastor asociado que después de un tiempo de analizar a su pastor principal empezó a verse como alguien tan capaz como su líder. Dice, una vez más, es que en un ambiente donde crees que la iglesia es una pirámide de poder que hay que ir escalando, pues es normal que la gente empiece a pensar así. Empieza a pensar en una lucha de poderes, en una guerra. Y me parece su recomendación bastante basada en una persona que está bastante herida, yo creo. Que él está herido y no ha podido resolver bien varios de estos problemas. Erróneamente piensa que está colocado en la segunda o tercera posición por un desafortunado juego de las circunstancias. Tales pensamientos se levantan cuando a los asistentes o a los asociados se les permite suplir a su líder por un periodo breve. Entonces tú lees esto y eres pastor y dices, uh, tengo que irme de vacaciones y tal, voy a dejar a un pastor asociado. Y empieza el miedo de a ver si el pastor asociado va a ser mejor, va a creer que es mejor, la gente le va a querer más. Y mete ideas absurdas a la gente en la cabeza, de verdad. A ver, vamos a ver, aquí otro trocito dice, observa que ciertas amistades son equivalentes a la enemistad con Dios. Ninguna explicación es necesaria. La sola existencia de una de estas amistades implica la amistad con Dios. Cualquiera que es amigo de mi enemigo también es mi enemigo. Aunque se entiende lo que quiere decir otra vez más, es más propio de una secta. Es más propio de poner a la gente cuando hay personas que empiezan a asistir a una iglesia, empiezan a caminar con Jesús y escuchan de las autoridades, de las personas que llevan ya tiempo en la iglesia. Si escuchan frases como estas, como oye, las amistades que tienes implican una enemistad con Dios, hay que tener un poco de cuidado. Porque a veces eso, la gente empieza a dejar sus amistades, a dejar sus familias y piensan que seguir a Jesús o servir a Jesús es estar todo el día en actividades de la iglesia. Y para las personas de fuera, para las amistades, para los familiares, ven como si la persona hubiera sido abducida por una secta. Porque al final es algo que se le está animando, cuando obviamente hay amistades o relaciones que pueden hacer daño y sea necesario cortarla. Pero esto es algo, es una decisión que la persona tiene que ir tomando en, las personas las tenemos que tomar en nuestro caminar con Jesús. No animados por una suerte de líderes que están más desconectados de la realidad que otra cosa. Porque esto es más propio de una secta que de una iglesia, la verdad. Entonces, bueno, hasta aquí un poquito de lo que hemos... Hasta aquí un poquito de las enseñanzas de este libro. De deslealtad, lealtad. Si en tu iglesia o en tu ministerio habéis leído este libro, pues puedes comentarlo ahí, cómo ha sido la experiencia, qué opinas sobre lo que ves. Si has visto casos de manipulación espiritual, de abuso, qué con el pretexto de la lealtad se está cometiendo. También lo puedes poner por los comentarios. Porque es un tema que vamos a estar viendo más a menudo. Quizá en otro momento vemos otras partes del libro. Así que si os ha gustado, pues podéis ponerlo por ahí en los comentarios. Y nada, nos vemos muy pronto en otro vídeo. Con todos vosotros, Jumpy. Hasta la próxima.